Hoy es Viernes Santos y estamos aquí desde nuestros hogares, sé que todas las familias estamos tratando de conservar la distancia social que nos han recomendado, guardados en nuestras casitas, a causa de las órdenes que nos ha dado nuestro gobierno para cuidar nuestra salud por ese famoso virus que está afuera, acechando a la humanidad. Pero no por eso vamos a dejar pasar este grandioso y maravilloso, majestuoso día que ha dividido la historia de la humanidad en dos, hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y es a causa de este hermoso día, un viernes, un viernes como hoy, ya casi a las 3 de la tarde, llevaban a Jesús a crucificar. Y yo quiero traer antes de continuar sobre este tema de la crucifixión, hablarte un poquito acerca de retomar lo que hablábamos ayer en la Santa Cena, donde Jesús estaba sentado con sus discípulos y rápidamente Él les hablaba y les contaba las cosas que venían, el futuro, cómo iba a ser. Él estaba tratando de preparar a sus discípulos para lo que vendría. Pero en medio de todas esas conversaciones hay un detalle bien importante que fue lo que ocasionó lo que el día de hoy estamos trayendo mención, que es la crucifixión. Y es ese momento en que Él dice que uno de los que están allí, que son sus discípulos, sus amigos, son la gente más cercana a Jesús, sus seguidores, aquellos elegidos por Él para llevar el Evangelio, uno de ellos lo había traicionado. Y cada uno de nosotros en algún momento puede ponerse en ese momento de traición. A todos en algún momento nos han traicionado. Todos estamos rodeados de alguna manera de personas, ya sea nuestra familia, en la escuela, en la universidad, en el lugar donde laboramos, en la iglesia, en el ministerio, a través de las redes sociales, porque ahora hay muchas personas que aunque viven solos, están rodeados de mucha gente a través de las redes sociales y qué bueno por el que lo hacen, ¿no? Pero en medio de toda esa multitud de sus discípulos había uno, uno lo había traicionado. Y Él hizo mención, y quiero traer a Remembranza la palabra para que podamos entender un poquito de lo que vamos a hablar después. Y Él decía, ay de aquel que se atrevió a traicionar al Hijo del Hombre, hubiese sido mejor que no lo hubiera conocido. Aquí había algo bien importante y Él estaba diciendo que aunque ya lo había hecho, en algún momento de su vida iba a sentir que hubiera sido mejor que no lo hubiera hecho. Bueno, termina la última cena y todo esto queda dicho. Los discípulos entre uno al otro se preguntaban que quién era, salen de allí, anochecen, y ellos se alejan al monte y van a orar. Y Jesús le dice a los discípulos, quédense aquí, espérenme aquí. Sin embargo, coge a tres de los suyos, a Jacob, a Juan, y les dice, vengan, acompáñenme. Y los deja quietos allí y Él se aleja un poquito, dice la palabra, a orar. Ya Él sabía lo que venía. Ya Él sabía lo que Judas, que era uno de esos doce de sus amigos, de sus discípulos, de sus seguidores, que lo estaba traicionando, ya Él sabía que lo había vendido. Ya Él sabía que esa noche algo pasaría y su vida sería entregada. Recordemos la actitud de nuestro Señor Jesús en todo este tiempo y es de paz, de tranquilidad. Cuando Él dijo esto en la cena, no se defendió, no juzgó, no hizo nada para evitar esa traición. Simplemente hizo mención para que supieran que Él sabía. Luego después lo iban a entender. Ya en esa anocheciendo y ya en la madrugada llegan a arrestarlo. Y ahí me imagino que es cuando los discípulos se dan cuenta de que es cierto todo lo que habían dicho, de que es cierto que alguien lo había traicionado. Y llevan a Jesús a este punto tan grave de llevarlo a la cruz. Pero Él no se defiende. Él entrega su vida por nuestros pecados. Y queremos hacer mención este día y hacer remembranza y tenerlo en nuestro corazón y tomarlo como una reflexión y como una enseñanza. Porque es que estamos en esta tierra, estamos en esta carne y estamos viviendo cada día de nuestras vidas la traición. Cada día de nuestras vidas estamos siendo vituperados, juzgados, criticados, aún maldecidos y calumniados por otros. Y eso mismo vivió Jesús. Eso mismo vivió Él aquí en la tierra. Inclusive uno de los que lo hacía era de su propio grupo, de su círculo cerrado. Pero Él no detuvo esa traición porque había un secreto precioso en todo eso y es que el Señor dice en su palabra que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas que nos sucedan nos van a ayudar para bien, pero conforme al propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Había un propósito en la vida de Jesús. Había un propósito en esa traición y por eso el nombre que Dios trajo a mi corazón para esta enseñanza es la traición que da paso a la victoria. La traición que proporciona el camino a una victoria. Esta traición de Judas era la puerta que se abría para la victoria de nuestro Señor Jesús. Si no hubiese sido traicionado Jesús, entonces no hubiese podido ser entregado. Él no hubiera podido entregar su vida por nuestros pecados, por tu pecado, por mi pecado. Cada día de nuestras vidas no tuviéramos esa promesa de salvación para que ahora no hubiese condenación para nosotros, sino que si procedemos al arrepentimiento, ahora hay salvación en Cristo Jesús para todo aquel que lo ha recibido que lo ha recibido en su corazón. Ha creído que es su Señor y su Salvador. Ahora entonces hay salvación. Pero mira eso, que la traición fue la puerta para una victoria, para una bendición y una victoria no solamente para Jesús, porque Jesús muere y a lo mejor cantaron victoria a ellos. Victoria porque matamos al hombre con el que no estábamos de acuerdo. Victoria porque nos quitamos de encima a este rebelde. Pero la verdad es que Dios sí cantaba victoria. Victoria. Victoria porque Él resucitaría. Victoria porque Él vencería la muerte. Victoria. 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 Esa victoria que debemos cantar todos los que creemos en Jesús, porque Él venció la muerte. Y esto fue solamente para dar paso a un nuevo milagro y es la resurrección. Esa resurrección de nuestro Señor Jesús que nos dio la victoria. Así que yo te llamo hoy a reflexión hermano. Y te pido que no olvides el ejemplo de nuestro Señor, que aún a pesar de una traición, nunca se defendió. No quiso en ningún momento cambiar el propósito que Dios tenía con su vida. A veces somos juzgados, criticados, traicionados. Por alguien que tiene un sentimiento, un pensar, un concepto, diferente al tuyo. Pero aún a pesar de eso, tienes que quedarte quieto. Tienes que cerrar tu boca. No te puedes defender. Porque es la única forma como Dios puede cumplir su propósito en tu vida. Y no te preocupes por esa persona. Porque al final, cada uno entregará cuentas de lo que haya hecho bien o malo delante de nuestro Señor mientras estuvimos en esta tierra. Hoy es un día para reflexionar y para orar. Y yo quiero que allí donde tú estás en este momento y ya a las tres de la tarde que estamos trayendo esta enseñanza, que es la hora en que Él fue llevado a esa cruz, oremos, oremos por el perdón de nuestros pecados, oremos para que el Espíritu de Dios redargulle nuestro corazón y para que día a día, noche a noche, mañana a mañana, podamos encontrarnos cara a cara con nuestro Dios. Entregarle a tiempo a Él, orando, hablando con Él, recibiendo de Él, leyendo su palabra. Así que te invito a que cierres tus ojos y hagamos una oración. Hoy, Señor, Dios Padre Todopoderoso, a Ti te entregamos toda honra y toda gloria. Y te damos gracias por haberte hecho hombre por venir a esta tierra, por entregar tu vida en esa cruz, por permitir que fueses traicionado. Pero usaste esa traición para la victoria, victoria de la que hoy disfrutamos, aquellos que creemos y confiamos en Ti, Señor. Aquellos que te hemos recibido en nuestro corazón, que te hemos creído, Señor, porque ahora somos salvos y tenemos derecho a vida eterna. Gracias, Jesús, por permitir que tu cuerpo subiese sido lacerado, crucificado, que tus brazos fueran clavados y tus pies fueran clavados. Oh, Dios del cielo, a Ti honra y gloria por esta salvación. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.